Sería cultirabato, son de hace 3.000 años, y eso explica, el bosque nativo avisaron que había algo, entonces la cerámica, la fuente de flecha, los huesos, todo está ahí, para que ustedes puedan verlo. Y eso también es el bosque nativo, además que servía... Eso es lo otro que te quería preguntar, ¿son requisitos copulativos en cuanto al bosque nativo, como extensión como tal, con las piedras tacitas? La verdad que no, porque el bosque nativo no está protegido, hay solo 5 movimientos naturales, que son entre otros vietos del norte, que aquí hay, aquí hay un vieto del norte, alguien se lo robó, lo sacaron. Entonces tenemos un vecino, no sé, genio, ¿cómo? Lo que pasa es que se le dejó el aire, se le haya muerto, entonces no fue, mató un árbol nomás, hizo que pensó que estaba robando y estaba matando, lo estaba destruyendo, no hizo más que eso. Yo, el bosque nativo no está protegido en determinados casos. Claro, y por eso el depósito de voluntad, si era requisito copulativo, ahora bien, en cuanto a la extensión de la piedra tacita. No, per se per se, esto es. Ahora, a la demortiguación no hay. O sea, podrían decir, si es esto, es esto, y las inmobiliarias cuando urbanizan, tienen que dejar un 20% de incremento comunitario. Entonces podrían dejar esto para la plaza. Y no harían un favor. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tienen que establecer un problema de arquero que revise el lugar, si no hay más cosas. Es que justamente por eso te he señalado, porque justamente cuando, en el recurso de protección, van a ir encadenado justamente el tema del bosque nativo, por las especies naturales que están acá presentes, más el tema de las piedras tacitas. Entonces yo por eso te preguntaba si tienen que ser requisitos copulativos cuando van a la zona. Lamentablemente el bosque nativo lo pueden destruir. ¿Y qué necesitan para presentar un proyecto y generar esto que sea un parque como lo que sirve? Lo que hay dicho allá como proyecto es parque, pero no se ve el parque, el bella luna es cierto. Sí, es que eso no ha sido parque en la práctica, es un sitio que está sin intervenir nomás. No es un parque. En la práctica no es un parque. No hay acceso público, no hay control, no hay nada sobre ese parque. Y la gente está dando basura nuevo. Lo que debería hacer es un plan de manejo. Y para un plan de manejo hay que ser responsable. Y en este momento el Comité de Acción Ecológica tiene personas jurídicas como para eso. Y si es necesario se constituye una ONG, una confundación y se arma. Pero es que justamente el tema es el siguiente. O sea, en rigor lo efectivo que vendría siendo por el tema del avance del proyecto de acá es que a lo más la extensión que nos darán no será a lo mejor la pretendida. Creo que a esta altura hay una quebrada, ¿cierto? Exactamente. Pero ellos no pueden seguir construyendo. Claro. O sea, ellos de hecho más que nada por el tema este es por un tema de la alta tensión. Por eso yo te decía, porque se entiende yo, revisando un poco el tema de cuáles fueron los permisos otorgados y la extensión que tiene, nada le impediría seguir construyendo hacia abajo. Lo que es lo que vendría siendo la extensión de allá. O sea, en la práctica tú que lo manejas, si viene al visitador y encuentra a uno, pero no encuentra a otro. Deberíamos, mire, si nosotros generáramos una operación rastrillo un día, en Quilpuelo lo hicimos y encontramos piratacita. Ya. En el sur de Carmen se hizo eso, la piratacita que conocíamos, porque había un documento histórico de piratacita, fue destruida. Buscando encontramos otra. Ya. Si nos ponemos a buscar, podemos encontrar mensaje de arqueológico. Esto lo encontró Adolfo buscando, de casualidad lo encontró. Claro. Pero si nos ponemos a buscar, puede que aparezca otra cosa. Puede que aparezca cerámica, quincha, punta de flecha, anda a ser tú. En su momento nosotros nos encontramos piratacita en el sector de la, del periodismo botánico también. Alguien la encontró, nos avisó, fuimos. Y un guardaparque nos dijo que le hayan encontrado una punta de flecha en el lugar. Pero no la quiso entregarla. No, no es que obviamente a ellos les conviene porque como tienen ya el tema del sustento como parque como tal. No, fue una persona, una persona, un funcionario que se la encontró para él, les mía y sacábamos la costa nomás. Ah, ya. Hemos ido con algunas personas, con dirigentes, fuimos con dirigentes vecinales en que fue a ver un sitio arqueológico y explicábamos que el dueño está interesado en hacer un museo ahí por Naturalia. Y una persona encontró una bala de la guerra civil y se ha hecho posible que no quiso entregarla tampoco. ¿Y qué vamos a hacer con gente que hace eso? Hay gente que cree que aquí hay oro, tesoro, empieza a hacer hoyos buscando tesoro y aquí no hay oro, no hay nada de eso. El tesoro es esto. El tesoro es la conciencia que tenemos nosotros como grupo, como activos, de defender esto que vemos que es patrimonial y que sirve para algo. ¿Para qué sirve? Creo que nada porque es parte de nuestra identidad, de nuestra historia. Y segundo, porque este elemento puede ser un buen resolaz de esparcimiento. Cuando vayan a ver las maquetas en detalle, lo hermoso sería que eso esté habilitado como una especie de plaza. La maqueta no podemos dejarla ahí quizás, pero sí dejar habilitado, sendero, asiento y que nadie venga a destruirlo. Y si alguien trae algo para comer o para tomar, bueno, que después se lleven los restos, pero que no se deje botado. O sea, como lo que tienen Chiloé, que entran y tienen un parque igual, solamente pusieron banquitas, tarros de basura, hicieron un parque a partir de lo que estaba ahí mismo. Entonces sería bastante una burla que dejaran esto como plaza, porque solamente encontraron una, siendo de que el espacio sirve para hacer algo diferente. Claro, yo por eso mismo también te brotaba, porque si en el proyecto rigor se constituye acá un especialista, encuentra solo una, y de hecho por la extensión que este se está peleando por el tema de allá, que allá se encuentra, tenemos el tema del boldo, lo otro que explicó Adolfo y todo ese asunto. O sea, si hay Villueto del Norte, podemos pararlo. Claro, o sea, es por eso mismo, o sea, porque la extensión sería muy reducida a lo que nos entregarían. A ver, mira, en el sector de Gómez Terreño, que también encontramos en Pilar Tacita, nos fuimos a ver el lugar que se iba al final de Natura, pero más arriba se encontró otra que efectiva en Pilar Tacita. Hicimos un colegiado en Botánico, estamos bien, en este hecho, a ver, la verdad es gente que está en tema ecológico, nos conocemos, estamos metidos en lo mismo, en las mismas redes, en las mismas actividades, se hizo un catastro de Villueto del Norte, donde había unos 2, 2, 3, y podían pensar que habían por hasta 12, y ya van a 150, 150, no es un lugar sencillo, porque está todo uno al lado del otro, pero se logró establecer eso, y que referenciarlo, y que haya un Botánico, y que haya un Botánico Nacional que hace una cartografía, que haya referencia de eso. Si encontramos otra Pilar Tacita, el argumento no es que hay dos Pilar Tacitas, sino que es un circuito económico. Un circuito económico. Yo lo invito a que visiten tacitas.cl, la página, los que están sacando fotos, ¿es posible que después compartamos las fotos para subirla a la página? ¿Qué me vas a sacar? ¿Puedes sacar fotos? Oye, me hicimos, sí. Por favor, tacitas.cl, donde dice formular contacto, ponen los datos y un correo electrónico y compartimos la información, ¿ya? Porque es importante que la gente sepa que hay gente preocupada por esto, que hay gente que se toma la molestia hoy día de venir a escuchar, hacer la lata, caminata, escuchar esto y conversar estos temas. ¿Alguien tiene otro comentario, otro alcance? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? La gente aquí no va entonces y le invitamos a visitar las maquetas. Las maquetas las hizo Claudio Rojas, un voluntario de nuestro grupo, que fue un fondo de la Musoleña del Mar. Yo no tengo nada. Los pendones también son parte de ese proyecto. Las fotografías, la mayoría son de Eric López, nuestro fotógrafo de Musolista. Muchas gracias. 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 Y aquí están las maquetas, para si quieren verlas. Hola. ¿Viste las maquetas? No, cuesta. Un momento.